¿Dónde estamos? En el psiquiátrico McCarthy. No puedo creerle nada. Se equivocaron. Mi trabajo no tiene aplicaciones militares. ¿Cuál trabajo? Yo no sé nada. Guardar secretos no te servirá. Quizás mi primera inconsciencia se revela con mi mujer. Por la adicción del pensamiento hombre y poder. Del que sigue gobernando mi ser. Que va a caer comiendo lentamente el que yo ser. No, quizás. El intrometido del vecino que no tiene más que hacer. Que venir más joder. Es necesario decir todo que no puedes ver. Quieres aprender de mí. Mis palabras no son creíbles. ¿Qué te puedo decir a ti? Nada. Difícil relacionar entre realidad e imaginación. No te sonrías que mi problema no es mi decisión. Ya no sé weón. Pueden ser miles, millones de imaginaciones. Relaciones que accionan el desquicio. Difusiones que practica mi inconsciencia. No la puede controlar ni la mayor inteligencia de la ciencia. ¿Por qué no entiendes? No entiendes. Procura tranquilizarme. Cinco segundos esto vuela. Se transforma en un desastre. Se me torce el cuello y el estreno parte. Ocúrtate a comunicarte. Corre. Todo va a salir bien. Tratemos de hablar que no. Podrían oírnos. De no haber micrófonos. Te diré todo ahora. ¿Te parece fácil cambiar? Pues yo lo intento. Si no te gusta lo que opino termines muerto. Viste que no puedo porque siempre pasa esto. El psiquiátrico me dijo. Solo eres un defecto. Perfecto. No te invento. No te cuento cuantos fetes. Si nadie va a creerme esa caca cuarenta y siete. Parte de los síntomas es convertirme en vago. Y de tanto vacilar mi rap me ha dado hasta un lumbago. A veces yo no sé cómo hacer para tener la fuerza. La gente me dice que piensa que he sido capaz de perder la cabeza. Pero no tengo mi miedo. Derrape papo al hielo. Tranquilo, calma. O si no te corto un dedo. Tantas tangas, cuantas armas faltan. Ramas faltan que no puedo. Recargan. Me quedo sin las balas. Momento de correr. La policía me persigue. A ver si son tan bravos. Vamos a ver aquí quién vive. Esquizofrenia. Y muchas veces también se acompaña de paranoia. En su mundo su comportamiento es aceptado y valioso. Ha llegado demasiado lejos de lo normal. ¡Suscríbete al canal!